¡Y sale! ¡Y sale! ¡Oh my God! Ya llegó Ya está aquí Dinamitron Azul es el mejor color Dinamitron Grilla como la luz del sol Es especial porque no hay otra igual Ninguna skin insan hasta el fin Dinamitron Azul es el mejor color Dinamitron Brilla como la luz del sol Si puedes elegir no hay mejor opción Te vas a divertir fiero como un león Dinamitron Azul es el mejor color Dinamitron Brilla como la luz del sol Azul es el mejor color Dinamitrón, brilla como la luz del sol Dinamitrón, azul es el mejor color Dinamitrón, brilla como la luz del sol Dinamitrón, azul es el mejor color Dinamitrón, brilla como la luz del sol Dinamitrón, brilla como la luz del sol